Por lo menos so, ¿no? No, 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 la que tenés lo que estáis No weehho Se lo versus No lo prendieron, malditos O que 4 o menos Se lo saca Que, no, que lo saque Soleil Soleil, dáselo a Soleil Yo me Следo al ver Un besito se lo apagó Por eso si no te escuchaba Se gantó la pila, es lo mejor Qué tarado, qué coco es esto, chavo Eso es el premio Que lo sabes Que lo sabes Chavo, ¿por qué se pone que me está con ti y me está con? Esto es un colegas